Las sombras desvirtí Y en mis lágrimas borré el recuerdo del dolor Hoy tu amor iluminó a mi oscuro corazón Que cansado se partió a un dos Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar A tu lado despertar Entre luz y oscuridad Más allá del bien y el mal En tus brazos descansar Del dolor y la ansiedad Mi destino voy a cambiar Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar Entre las sombras ya no estaré Porque a tu lado siempre viviré Hoy tu amor iluminó a mi oscuro corazón Que cansado se separa yo en dos Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar Ven, búscame en la eternidad Nuestras almas se unirán para volver a soñar Gracias por ver el video.